¿Qué es lo más apasionante? Apasionante puede ser porque hay que pensar y porque el ser humano tiene que tomar decisiones en las partidas y al ser humano le gusta asumir esos desafíos y lo tiene que hacer pensando. A lo mejor eso es lo que vuelve apasionante al ajedrez, que uno tiene que tomar decisiones. Lo más apasionante es que yo soy responsable de mi victoria o de mi derrota y eso brinda una satisfacción importante al jugador. Eso es lo individual, ¿no? Y después en lo colectivo el ajedrez es un gran integrador social y además es un gran abridor de mentes. A partir de la edad en la que pueden empezar a jugar, que es la escuelita de ajedrez municipales desde los 6 años en adelante, es abierto, libre, gratuito para todo el mundo y todas las edades. Pueden venir a jugar cuando quieran a los diferentes lugares donde estamos. Es una actividad bastante buena, le abre un poco más la mente. Es más para pensar, es más para gente que puede recapacitar, así como en los juegos, también en la vida. Puedes agilizar la mente, pensás, es algo que te puede ayudar a tranquilizarte mucho. Me parece muy bueno que haya parques culturales donde se pueda ir a aprender diferentes actividades como es el ajedrez.